¿Tú quién quieres que te dé? ¿Quién quiere que te dé? ¿La mamita o el tío? No, puso para ir. Son las personas muy preguntantes que quieren. La mamita. No, por el intercambio, entonces. Intercambiamos. A ver, yo menos le doy a su. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. 퍼, rueda, rueda y arrepentidos. Te vas a desmayar. Te vas a desmayar ya. Te vas a desmayar ya. No, yo no ejercDad en mi ere Erin. Te vais a desmayar ya. Dios mío, me muero. Ay, compita, compita. Gracias, tío. Gracias. Ay. Pero no habrá aquí, ¿no? En Guadalquim no habrá. En Guadalquim no habrá. Que no habrá. Gracias.